Música Hey que tal chicos Bienvenidos a la tercera parte Después de mucho tiempo de Outlast Perdón si no subía videos Estaba muy muy ocupado Y Este no es el lugar exactamente en el que estaba Donde estaba Ah estaba acá Aquí me despedí del video justo en esta esquinita Ya Bueno Tengo notas que no he leído No tengo notas Ah el objetivo Sale a través de las duchas Vamos a salir a través de las duchas pues Acá no hay nada Acá que hay Ah ya me acordé Este es el sitio donde nos perseguían los hermanitos Vamos a ir por acá Screamer acá En la ventana no Bueno Apérate Puedo Pasar acá Efectivamente Ah ya hay un botón que tengo a presentar Vamos a buscar a ver si es que hay Unas Pilitas A ver Pilitas Pilitas Ay no Pilitas Era el monitor Porque siempre me confundo Vamos a Ver antes si podemos abrir esta puerta Ay si podemos Yo creía que no se podía porque estaba con O sea salía seguro ahí Ay escuché algo No sé si fue del juego en la vida real La verdad Qué es esto Estoy teniendo visiones extrañas Bueno Entonces tengo que presionar el botón Pa pa Lo procedemos por si pa Oh Gurdincio no puedes pasar por acá No lo puedo romper igual No No lo puedo romper ya ves Vamos a hacerlo Hay que salir creo Oh no Corre 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 Empezamos bien Empezamos bien Ah y empezamos así directito Bueno por acá no puedo abrir Entonces por donde tengo que ir Se abrió algo arriba creo No vi No está cerrado también Ah tengo que ir por acá Ahora pues Ahora pues ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven 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 ¿Dónde estás? Ahí está Mírenlo Aprecienlo Crisisito Tu grita No más grita No veo nada No puedo correr en las alcantarillas Digo Estas no son alcantarillas Estas son Este Conductos de ventilación Corre Cierra la puerta Corre por acá No ¿Qué pasó? Sí ya sé que te duele Porque te caíste Pero ¿Dónde me caí? Ah cuánto Cuántas cosas Blancas hay No sé si son insectos A polvo La cámara Oh tenemos comida Para un mes Tenemos comida Para un mes Está oscurísimo Acá No veo nada Ya Ok Buscamos pilita ¿Qué? 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 ¿Por qué me vas a ir persiguiendo? Ya he estado persiguiéndome un montón de rato Ya En realidad nada Pero es que Fastida mucho cuando te persigue Sobre todo este Chris Walker ¿Dónde estás? Ah pero no sabe dónde estoy Solo está intentando asustarme Vete carajo Vete Salgo No salgo todavía Se ha traspisado o algo Porque Se escuchó que su pantalón Como que se No sé Se atracó con algo Yo qué sé Oh wow ¿Qué suena? Métete Métete No sé dónde está Un momento No gastemos tanto Tanta cosa de luz verde Luz infrarroja Creo que sí ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Chris Walker? ¿Está por allá? Supongo que tenemos que ir Para donde está él Métete debajo Así que A ver si se va Para la derecha Estoy muy desorientado Si no es para la izquierda Ya GG Pero muévete Falta que apague La luz Y justo pase Por ahí Por donde Lo escucho Pero no sé exactamente Ahí está Bien Perfecto Bueno no sé si están seguros De que perfecto Pero vamos a salir A ver ¿Dónde está? Ahí está Ha volteado Ha volteado Esperemos a que se voltee otra vez Volteate Sigue mirando para allá Para atrás A tu espalda Tu espalda Baboso Tu espalda No No Me está haciendo perder el tiempo Señor Chris Walker Señor Chris Walker Chris Walker Bueno Mientras vamos a ver Si ahí Podemos ir Para la derecha Creo Oh Entró No Por ahí No es Es por acá Me vio Corre Corre Bitch Corre No Ya no veo nada Para donde sea Tú solo Corre Creo que acá ya estamos a salvo Crisisito de miércoles No No te metes Crisisito de miércoles No Nos sigas persiguiendo nunca más Por favor Está rompiendo algo creo Se escuchan sus pasos Yo creo que me voy por si acaso Por ahí tenemos que ir No quiero recargar todavía Perdonen Perdón Ah pero igual Hay luz por donde tengo que pasar Supongo Y por acá no hay nada A ver Chócate con Algún Ay Chócate con Ah ¿Puedo abrir esto? No Chicos Es nuestro día de suerte Tenemos que ir por donde hay luz Wuhuu ¿Esto qué es? Ah es una pared Nada más Está tan oscuro Que no sé ni lo que está Al frente mío A ver ¿Podemos pasar por acá? Obvio que no Porque tenemos que ir por acá abajo Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Ay Oye 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 vamos ¿Qué pasa? Oh wow A ver ábrete Oh wow Escucho pasos detrás de mí Oh Espera Nos puede escuchar creo Pero está con los ojos ¿Nos va a hacer algo? No 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 nos va a hacer nada Oye Este se parece al Padre Martin O sea Miren la cara El modelo de la cara es Seguro La pegada Y la cara del Padre Martin A ver te salvo A ver te salvo Si ya sé que te tengo que salvar No soy amigo tuyo Pero igual quiero salvar a todos acá Porque sigo una persona Ah ya voy a recargar de una vez No veo ni miércoles Ah pero no hay nada ¿Puedo pasar por acá? No Por acá Tampoco supongo que hay nada ¿Se escuchó algo? No No hay nada Eso se suponía que tenía que ser un Screamer Ok No hay nada Ya cállate carajo No Puedo salir Oh A ver que hay acá No hay nada Acá es por donde vine supongo Voy a cerrarlo A ver si me Entonces por donde tengo que subir Si no puedo abrir ninguna sola puerta Por donde tengo que subir Esto es para subir Ah esto es para subir Screamer en 3, 2, 1 Prepárense Ah no ¿Dónde está la Nurse amiguito? Está muerta Está muerta la Nurse No la sigas llamando Es una lata Es en serio Hay pilas o algo No ¿Tú vas a saltar? No Porque eres un bau No 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 vas a saltar Ok ¡Oy! ¿What? Me salvó Es un nero sin cap ¿Por qué lo? ¿What? Cayó para Ah no Ese se cayó Me salvaste Ahora te voy a ayudar Si es que puedo No puedo ¿Puedo sentarme en sillas? No Permíteme encontrar Algo para Voy a cerrarme Si no habrá uno de ustedes Mira puedo meterme acá Vamos Ay ese me va a agarrar por detrás ¿O no? ¿Qué es el experimento? ¿El muerto Y el muerto Y el muerto Y el muerto Y el muerto Para saltarse Hace una cornisa Haz esto ¡Woo! Ok ¿Algún documento Para Para coleccionar? ¿Hay alguien Atrás mío? No Ok A ver Witness Otra vez Lo del testigo Bueno Pues no hay nada Ah no Espérate No tengo que ir por acá Inactivo Dice El ascensor Está inactivo Tengo que subir Más Ay no ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Oh oh Tengo que ir por acá No No me ves Si me ves No corre De verdad me pega Yo creí que no me iba a pegar Pero si es mala gente No Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ahora tírate No No te tires Oh De C12 Pégale Hace algo Es bien pasivo Eres Protagonista Que no me acuerdo Su nombre Otro esquema Acá Ah no Ok No te caigas Yo te conozco Muy bien Protagonista Siempre te terminas Moriendo porque quieres Parece que hasta No quieres sobrevivir No me van a dar Ni una pila ¿En serio? A ver Tírate saltando Oh Damn Si le dolió Se me laggeó el juego Se me está laggeando el juego Por acá no tengo que ir Ah Espérate Ya me acordé Este es el sitio Por donde se tiró O sea Nosotros estábamos a la vuelta En este lugar Al otro Al otro lado de las rejas Y el tipo se lanzó por acá Hizo así como los otros Push Y se fue para allá Para donde está todo oscuro Así que nosotros también No Hay dos caminos El de luz y el oscuro Vamos a ir por el oscuro primero Y wow Este sitio que son alcatarías Pero hay como ropa ahí Ok ¿Qué hay acá adentro? No hay nada Uy pero No hay pilas ni nada Tengo una sola pila Oh wow Hay que grabar esto De verdad lo grabó ¿Cómo no va a grabar esto? Esta obra de arte Wild Rider Bueno Habíamos dicho que El Wild Rider era El fantasma Que Esto es extraño O sea Si es un fantasma No sé por qué Ah no No me estoy confundiendo yo mismo Esto lo ha escrito Las personas que estaban acá Con sangre Pero Con sangre de las personas Que han matado supongo ¿Esto qué es? Ah es un collar decorativo Para lavarte las manos Screamer No Screamer Tengo poca batería Tengo que lanzarme por acá supongo Ay no quiero avanzar más No quiero avanzar más Si no me dan pilas No tengo pilas Digo Oye un momento Es la última que me queda Yo creo que No puedo gastar más batería No la gastes Tengo una sola nada más Tengo una sola A ver Hola Señor Park Un objetivo Encuentro la forma De salir de las alcatarrías Y lamentablemente Solo voy a ir por donde Por donde hay luz Porque no veo Un carajo Pilas No no hay pilas Solo brillan latas Que bonito Como brillan las latas Aunque ni se ve tan oscuro Estas piedras me hacen acordar a Hola que hermoso Miren Este es el cielo Nosotros estamos abajo Lamentablemente Que iba a decir Que estas piedras Me hacen acordar muchísimo A la amnesia Y produce bastante nostalgia Algunos le van a producir Bastante nostalgia Algunos que jueguen Juegos de terror Que hayan sido valientes De niñitos Y hayan jugado Juegos de terror Y ese me va a saltar No Watch Sáltame 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 No me salta Hay luz Así que no voy a ponerla Ah igual se me acabó No tengo más Tengo una más No la gastes No la gastes Me pareció Un fantasma Un fantasma Que salió por acá De por acá Y se fue para allá Ah para allá Tengo que ir Ahora vamos a investigar Un poco A ver si hay pilas Por favor Hay pilas O no hay pilas Dime que si hay pilas Oh Pero hay un documento Que son para coleccionar Como ya sabemos Puedo ver que hay Oh Unas escaleras rotas Que pena Que estén rotas Ok Vamos a por donde Tenemos que ir Creo Que es por acá Y bueno Guardando Significa que va a aparecer alguien Con tal de que no sea el gordo Estamos felices Gira dos Ay Si nos va a perseguir Gira los dos álbulos Para descargar el agua Y nos dan este ¿Qué dice? Prison block drain Female ward drain Ahí se escuchó pasos Ok Ah Tenemos que descargar el agua Para que podamos bajar por acá Porque aquí está lleno de agua Ok Entonces cuando tenga Cuando termine de ir De la frente Izquierda a derecha Aunque son dos válvulas Nomás Hay un camino extra acá Cuando termine entonces De girar las dos válvulas Me voy corriendo hacia acá Cuando me estén persiguiendo Em El problema es que tengo Solo una sola Digo No tengo ni una sola pila Bueno No importa Aparte acaba de guardar Ay ¿Qué pasó? No Pero lo que pido Y me lo da Digo Lo que no pido Y me lo da Bueno ¿Para dónde te vas? Según A donde se vaya él Vamos a ir De frente a izquierda a derecha Apareció por el frente No sé ni cómo Apareció Solo se escuchó Y ya Si te vas por allá Se ha metido Ha saltado incluso Aprovechamos Corre No 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 Corre Métete por acá Debajo Baboso No No Oh Que Que chévere Esos pantalones De militar De ex militar Es un ex militar Entonces estamos A salvo acá A no ser que otro baboso Nos quiera Seguir Perseguiendo Ahí al frente No Va a aparecer por acá Hay que meternos ahí simplemente Ahí está Ahora sí vamos a ir por donde tenemos que ir A ver, de paso vamos a ver cómo Hay algo por acá abajo No hay pilas, no hay nada escondido Vamos a ver cómo apareció Caminemos a ver si es que Hizo la de La de, no sé La de Mario Bros y aplastó lo que sea que haya aplastado Aplastó shit, aplastó shit Bueno, si su patrón es el mismo Si su patrón es el mismo Debería irse para la izquierda, ¿no? Ah, no es rebeldes O sea, sí es por la izquierda Ah, no, pero después nos empezó a perseguir Entonces vamos a ir lentamente No nos ve, creo Ay, no, ya la malogría No es por acá Ni tampoco por allá Ah, es por acá Corre Por acá, no No, no es por acá Por allá Por allá Aquí está la primera válvula ¿Dónde? Ya, ahí nos escondemos Pilas Acá deben haber pilas confirmadas ¿Es en serio? Por favor Bueno, está claro Y más que obvio Que, ay no, creo que debí haber cerrado la puerta Métete donde sea No veo nada, no veo nada Ya Ahora hay que esperar a que venga Crisicito Cris Walker Ahí estás No hay nada Ah, ya, pero Siempre habla el incorrecto ¿Y si salimos ahora? Corriendo No Eso va a ser para el speedrun Creo que acaba de saltar Ok Tengo una sola batería Oye, está viniendo para acá Escóndete ¿Por qué vuelves? ¿Cómo se supone que voy a salir de acá? Has abierto el mismo locker En el que no hay nada Y lo has vuelto a abrir Sabiendo que no hay nada Creo que no debemos hacer ruido Es lo que yo supongo Wow, ahí viene Oh, ahí está Puedo esconderme detrás de estas cajas, supongo ¿Puedo girar la cabeza? Sí, puedo girar la cabeza igual Ya Ahora ¿Para dónde te tienes que ir? ¿Para la izquierda? O sea Donde yo estoy mirando Estoy mirando de frente ¿Te tendrás que ir para la izquierda? Creo que tengo que salir ya Ni siquiera lo escucho Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Si sale de ahí Perfecto Porque es por donde Ay, que se escuchó ¿No estará viniendo por acá? No Ahí está Ahí está, ahí está Ahora vete por la derecha Y todos felices No 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 Tenemos que ir para la izquierda ¿Dónde estás? Te vi algo Te vi algo Estás yéndose para allá Ya Ahora hay que Cuando dejemos de escuchar sus pasos Todavía se escucha sus respiraciones Ahora ¿Me ha visto? No importa Porque ya pasamos por acá Ah Si me ha visto Ya no puede hacer nada No podemos ver su cara Solo podemos ver su silu... Ay, está viniendo Ay, ya hay que aprovechar de una vez Porque La vez pasada Lo encontramos por allá Y tenemos que ir por acá No muramos Esta vez Ya y después de... Ay La música Otra vez amnesia Y después de esto Ahora sí Dime por favor Que hay pilas Dime por favor Que no hay pilas En ningún lugar Bueno Gira la válvula Guardando Ah, guardando O sea que Si me mata No me mata Porque aparezco acá mismo ¿Por qué de la nada hay tanto silencio? Ahí hice ruido Pero es un jebait Para que pase por acá No, no está por allá Me queda Casi la mitad De una sola Ay Está Está acá al frente Estaba mirando la batería Tengo que ir ahora Para las escaleras No sé ni No tengo idea De cómo voy a ir Para las escaleras O sea no sé ni cómo Bajar las escaleras Me tiro nada más Ojalá que me tire Cinemática Y ya No tengo que hacer nada O qué ágil es, ¿no? No tiene sentido Porque como militar O sea todo militar Es entrenado Para que Pueda moverse Ágilmente Para que pueda hacer Diferente tipo de Misiones De operaciones Lo que sea Para te ha sido Para la derecha Ahí está A ver salta eso No mires para atrás Lo ha saltado Ay Va a mirar para atrás Creo que es nuestra oportunidad Es para allá Es para allá Es para allá Bien Bien Lo hicimos Chegas Lo hicimos Hola No puedo mirar Para abajo Siento que de la nada Me va a aparecer El tipo Ese gris Cisito Ahí Ay Ay no Está bien oscuro Oye Pero por lo menos Dame pilas No Corre Corre Porque no hay tiempo Por no Tranquil Por allá Corre El gas Ya no Apaga la luz Porque ahí Ah bueno La apago automáticamente Porque es inteligente Porque sabe Que si se le acaban las baterías Estamos muertos Que le siento que alguien Me va a agarrar Escucho voces A ver Eso tú sube Nomás Tú sube Nuevo objetivo Encuentra la forma de salir De las alcantías ¿Sabes cuándo lo vamos a hacer? Mañana Porque ya se acaba Este camino Después de tantas Válvulas Que hemos girado Hemos girado Lil Pumps Hemos girado Válvulas Hemos girado No sé qué Control Breaker Creo que se llamaba La cosa esta del primer episodio Pero bueno Aquí acabamos El primer episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos Digo El primer episodio ¿Qué carajo? Tengo una cabeza El tercer episodio Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau Chau